¡Hola, hola! Bienvenidas y bienvenidos a Aprenden Casa 3, un espacio en el que vamos a poder aprender y divertirnos desde nuestros hogares y el día de hoy nos acompaña la maestra Verónica Hernández, a quien recibo con muchísimo gusto. Maestro Vero, ¿cómo estás? Hola Jenny, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien y espero que también los estudiantes en casa se encuentren muy bien. Yo estoy muy contenta de tenerte aquí y muy contenta de estar con ustedes en esta clase de Historia de Sexto Grado. ¿Ya están listos? ¡Comenzamos! ¿Recuerdan cuando simulamos ser nobles, monjes y campesinos de la Edad Media? ¡Ay sí, me encantaron esas clases! ¿Por qué? Bueno, evidentemente pudimos notar las diferencias en los estilos de vida de cada grupo social, pero a pesar de sus diferencias, las personas durante la Edad Media Europea tenían en común una particular forma de entender el mundo y la vida. A ver, pensemos. Creo que si recuerdo bien, la mayor parte de las personas iban a misa, eran cristianas y solo creían en un solo Dios, independientemente de su clase social. Entonces, ese pensamiento en común era llevar una vida centrada en Dios. De hecho, entonces podemos concluir que... Pues, podemos concluir que el tipo de pensamiento en la Edad Media era teocentrista. ¡Wow, wow, wow, wow! Espera, me parece que tenemos que ayudar a los estudiantes a comprender el término teocentrismo. Empecemos por partes. Entonces, ¿tienen alguna idea de lo que significa el prefijo teo? Yo tengo entendido que es una palabra que heredamos del griego y que significa Dios, creo. Sí, sí, tienes toda la razón, Jenny. Bueno, ya sabemos que teo significa Dios. Ahora les pregunto, ¿qué les viene a la mente al escuchar la palabra centrismo o centro? Pues, esa es un poco más obvia. A mí se me viene a la cabeza un círculo y pienso en su centro, ese punto que está justo en medio de todo. ¡Qué bueno que mencionas al círculo! Imaginen ahora que el universo es ese círculo que mencionó Jenny. Si estamos hablando de teocentrismo y quedamos que Teo es Dios, ¿a quién pondríamos en el centro del círculo? Pues, a Dios. Entonces, para las personas de la Edad Media, el centro de su universo era su Dios. Pero eso cambió, ¿no? Pues, sí. ¿Recuerdan cuando platicamos que los turcos otomanos comenzaron a conquistar tierras cercanas y pertenecientes al Imperio Bizantino, incluida Constantinopla? Con estas guerras de conquista, los sabios y pensadores bizantinos comenzaron a emigrar a Italia. Claro, venían huyendo de la guerra. Y como ya mencionamos en ocasiones anteriores, las personas al migrar de un lugar a otro llevan consigo su pensamiento, su cultura, su tradición y sus costumbres. Pues, estos sabios llevaron consigo su conocimiento y si recordamos que el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente era heredero directo del Antiguo Imperio Romano, entonces, estos sabios poseían conocimientos de las culturas antiguas de Grecia, Roma, Persia y Egipto. Territorios que fueron helenizados por Alejandro Magno y conquistados por el Imperio Romano. ¿Helenizados? ¿Significa que se difundió el pensamiento griego en estos territorios? Sí, así es, Jenny. Tanto los aportes culturales de Grecia y Roma se fundieron y se mezclaron para hacer cultura, una sola cultura en estos territorios. Pero entonces, la otra mitad del Imperio Romano, la ubicada en Occidente, es decir, en Europa, ¿no conservó este pensamiento griego y romano y dejaron de estudiarlo? Por eso, al llegar los sabios bizantinos a Italia y convivir con las personas que ahí vivían, les compartieron la cultura griega y con ello les permitieron redescubrirla. ¿Estoy en lo correcto? Claro. De hecho, miren, no es como que en la Edad Media vivieran en un oscurantismo y no estudiaran para nada a los griegos. Lo que pasa es que el conocimiento estaba fuertemente influido por la religión. Recordarán a Carlos Magno. Él, vaya que se preocupó por difundir el conocimiento durante la Edad Media. O las universidades nacidas también durante este periodo. Pero, como dijimos, el conocimiento era más de tipo religioso. A ver, entonces, esto me hace pensar en la crisis vivida por la peste negra que puso en jaque al pensamiento religioso, haciendo que las personas pensaran más en la vida terrenal y dejaran un poco de lado lo espiritual. Así es. Y con la llegada de los sabios bizantinos y sus libros de escritores antiguos, se impulsó aún más ese interés por el conocimiento que beneficiaba la vida del hombre. Además, como mencionamos en clases anteriores, todo este movimiento de revalorización de lo humano comenzó a ser apoyado por el dinero de los mecenas. Y es así como surge el renacimiento. Es decir, volver a nacer, volver a descubrir el pensamiento y la cultura de la civilización griega y romana. Entonces, con ese renacimiento de la cultura griega y romana, Dios ya no va a seguir en el centro del círculo, ¿sí? No, de hecho no. Ahora vamos a colocar en el centro al ser humano. Y entonces, el ser humano va a ser el centro de ese universo. Humanocentrismo. Sí sería así, ¿no, chicas y chicos? El término correcto es antropocentrismo, donde antropo significa ser humano. El humano al centro del universo. Y cuando mencionamos un humano, podemos pensar en un movimiento intelectual que surgió durante el renacimiento. El humanismo. El humano al centro. Entonces, el pensamiento se va a enfocar en entender al mundo a través del ser humano y de su forma de interactuar con él. Así es. En Italia, durante el siglo XIV, varios pensadores que habían estudiado en los monasterios y universidades medievales encontraron en los pensadores de la antigüedad conocimientos que les permitieron exaltar lo humano. Y si a eso le sumamos la invención de la imprenta en 1450, la propagación del conocimiento fue posible gracias a la publicación de diversos libros. Pero ahora les pregunto, ¿cómo entendemos los humanos el mundo? O más bien, ¿qué partes de nuestro cuerpo usamos para conocer el mundo? Pues, pienso que a través de los sentidos. La vista, el gusto, el tacto, el olfato. Luego, lo que detectan nuestros sentidos llega a nuestro cerebro y ahí lo procesamos, lo pensamos y lo razonamos. ¿Están de acuerdo, alumnas y alumnos, que nos ven en casa? Yo coincido con Jenny, y es por eso que el humanismo se va a centrar en el uso de la razón, en entender el universo y su funcionamiento a través de la experimentación, para luego generar conocimiento. Es decir, que vamos a conocer al mundo a través de la observación, la investigación y la reflexión. Oye, Vero, pero me surge una duda. Entonces, ¿las personas del Renacimiento se olvidaron por completo de Dios? Excelente pregunta. Te devuelvo la pregunta a ti, y también va para los estudiantes. ¿En la actualidad ya no hay religiones? Pues no, me parece que no. Hay personas que aún creen y siguen profesando algunas religiones. Claro, cada una a su manera y ajustado a sus creencias. Bueno, pues entonces, los pensadores renacentistas tampoco dejaron de lado a Dios, solo que buscaron la forma de unir lo humano con lo divino. Por eso es por lo que en muchas obras artísticas del Renacimiento podemos ver representadas imágenes religiosas. Bueno, ya voy entendiendo esto. Creo que ahora sí ya podemos pasar a explicar el reto del día de hoy. Claro, el reto del día de hoy es el elaborar un nombre de Vitruvio. Dibujaremos y analizaremos una de las obras más icónicas del Renacimiento. Al analizar esta obra detectaremos la presencia de las ideas humanistas de la época. Por lo que requerirán de dos hojas, una blanca y una amarilla, regla, lápiz, pluma y su razonamiento. Vamos a iniciar con nuestro reto. En su hoja amarilla dibujarán a su propio hombro de Vitruvio basándose en el realizado por Leonardo da Vinci. Y en la segunda hoja haremos el análisis de esta obra renacentista. Para analizar esta obra renacentista utilizaremos tres características que identifican al pensamiento humanista de la época. Las características que tomaremos en cuenta son rescata conocimientos y saberes de la antigua Grecia. La figura central de la obra es el humano. La obra resalta el uso de la razón. Vamos a entender por usar la razón lo siguiente. observar, analizar y pensar. La razón se hace presente en el uso de las matemáticas, del método científico o de la investigación. Entonces, tengan presente estas tres características para poder analizar la obra y responder la siguiente pregunta. ¿Qué elementos del humanismo están representados en el hombre de Vitruvio? Así es, Jenny. Pues empecemos. En nuestra hoja blanca escribiremos como título analizando a el hombre de Vitruvio. Debajo colocaremos autor, Leonardo da Vinci. Y anotaremos la pregunta anteriormente mencionada. ¿Qué elementos del humanismo están presentes en el hombre de Vitruvio? En pantalla podrán observar un ejemplo de cómo deben organizar la información de su hoja de análisis. Ahora sí, empecemos a analizar al hombre de Vitruvio. ¿Saben quién es el autor del hombre de Vitruvio? Ya lo mencionamos muchas veces, pero no está de más mencionarlo. Leonardo da Vinci. ¡Uf! Un verdadero genio el señor. Un representante digno del Renacimiento que dominaba diversos saberes como la ingeniería, la arquitectura, la escultura, la pintura, la poesía y la música. De hecho, y su hombre de Vitruvio es una obra icónica del Renacimiento. Pero, ¿por qué? ¿Qué elementos del humanismo están plasmados en esta obra? Empecemos por cuestionarnos acerca de nuestra primera característica. ¿Qué conocimientos y saberes rescata de la antigua Grecia? A ver, chicas y chicos, ¿cómo vamos a responder esta pregunta únicamente observando la obra? Tienes razón. Por ello, es necesario investigar. Nosotras nos dimos a la tarea de investigar un poquito acerca de dónde surgió esta inquietud de Leonardo por realizar este dibujo de un hombre con los brazos y piernas extendidos. Les contamos lo que encontramos. ¿Sabían que el hombre de Vitruvio es la resolución de un problema arquitectónico planteado por el arquitecto romano Marco Vitruvio? El cual planteaba que las formas de la naturaleza, incluido el humano, estaban perfectamente proporcionadas y que la arquitectura debe tomar como ejemplo esa perfección de la naturaleza. Vitruvio y algunos otros pensadores griegos ya habían estudiado las reglas de las proporciones del cuerpo humano. Las esculturas de la antigua Grecia hacían uso de esas reglas para esculpir cuerpos perfectamente proporcionados. Marco Vitruvio pensaba que el cuerpo humano era símbolo de armonía porque contaba con proporciones exactas y la presencia de simetría. Los tratados de Vitruvio fueron redescubiertos en el Renacimiento y varios artistas intentaron ilustrar sus tratados pero fue Leonardo quien logró realizar la mejor representación al aplicar medidas matemáticamente exactas. Pero, 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 mencionamos que es un problema planteado por un arquitecto romano y que varios pensadores en la antigüedad ya habían estudiado las proporciones humanas. ¡Aquí está la respuesta! Leonardo da Vinci consultó los tratados de un romano para realizar su hombre de Vitruvio y ya podemos responder nuestra pregunta. En efecto, mi querida Jenny, primera característica superada y quedaría de la siguiente manera. El hombre de Vitruvio es una obra del humanismo renacentista porque retoma saberes del arquitecto romano Marco de Vitruvio y de pensadores griegos que desde la antigüedad ya habían estudiado las proporciones del cuerpo humano. Muy bien, a ver, alumnas y alumnos en casa, analicemos la siguiente característica. ¿La figura central de la obra es el humano? A ver, observemos nuevamente la imagen. A simple vista podemos ver presente a un hombre, un humano. Pero, ¿cómo está dibujado este humano? ¿Qué aspectos del humano se plasman en este dibujo? Si observan detenidamente, podemos ver a este hombre enmarcado en dos figuras geométricas. ¿Ya observaron las dos figuras a las que se refiere, Vero? Yo puedo ver un cuadrado y un círculo. Así es, Jenny. Leonardo dibujó un humano en dos posiciones. El primero es un humano dibujado dentro de un cuadrado. Está en una posición recta con las manos extendidas hacia los lados y con los pies juntos como formando una T. A ver, hagámoslo nosotros también con nuestro cuerpo. Vamos arriba, párense, párense y realizamos con nuestro cuerpo la primera posición del hombre de Vitruvio. Extiendan sus manos hacia los lados y mantengan sus pies juntos. Ahora, nuestro cuerpo cabe perfectamente dentro de un cuadrado. Si les es posible, pueden tomarse una foto y enmarcar su cuerpo dentro de un cuadrado y agregar esta foto como parte de su análisis. El segundo hombre que dibuja Leonardo está enmarcado en un círculo, pero para que este hombre logre entrar en un círculo, cambia su posición. Si observan, podemos ver cómo este mismo hombre tiene los brazos y las piernas extendidas en forma de X. A ver, ahora hagamos esta posición. Extendamos nuestro cuerpo en forma de X y que no se les olvide tomar su foto y enmarcarse en un círculo, que sería así. Seguramente, ahora se estarán diciendo, bueno, sí, 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 qué interesante, pero ¿por qué? ¿Por qué alguien querría enmarcar a un hombre humano dentro de estas figuras? ¿Qué significan estas figuras? Y aquí lo interesante de esta obra renacentista, porque estas figuras representan lo que aquellos pensadores les planteaban la unión de lo terrenal con lo divino. Despacio, vamos a explicarles con mayor detenimiento, ¿qué es eso de lo terrenal y lo divino? Bueno, es el reflejo del tipo de pensamiento renacentista, porque para los pensadores renacentistas y para los de la antigüedad, el cuadrado representaba la tierra o lo terrenal. ¿Pero y qué tiene que ver eso con el hombre? Bueno, que el hombre vive aquí en la tierra y en la tierra las cosas son materiales y las podemos percibir haciendo uso de nuestros sentidos. Pongamos un ejemplo, una flor, la podemos tocar, la podemos ver y la podemos oler. Esto nos permite conocerla, tener una imagen en nuestra cabeza de cómo es esta flor. ¡Ah! Ya, ya, ya. Lo que platicábamos del uso de la razón a través de obtener experiencia utilizando nuestros sentidos. Pero, ¿y el círculo? El círculo hace referencia al cielo, al universo y a Dios. Es la figura perfecta como Dios, sin principio ni fin. Representa el infinito. Si lo vinculamos con el humano, podemos decir que nuestras ideas y pensamientos están en el círculo porque son algo que no podemos ver, tocar u oler. Pero, aunque no las podamos percibir con nuestros sentidos directamente, están ahí. Así es. De hecho, para el pensador renacentista, nuestros pensamientos e ideas son nuestra unión con Dios porque por eso es que podemos decir que se une lo humano con lo divino. Ese es el hombre del renacimiento. ¡Ah, claro! Lo dijimos hace un rato. No dejaron de lado a Dios. Lo unieron con la razón humana y se dan cuenta que es el humano quien está dentro de ese universo para conocerlo, para investigarlo y para tratar de entenderlo. ¡Claro! El hombre al centro del universo. Ya hemos analizado juntos la pregunta ¿la figura central de la obra es el humano? Es su turno de plasmar lo que revisamos en su hoja de análisis. Ahora pasemos a nuestra última característica. ¿Cómo se aplica el uso de la razón en el hombre de Vitruvio? ¡Ay! Estaba esperando llegar a esta parte porque ahora sí podemos mostrarles a los alumnos y alumnas en casa la aplicación de las matemáticas en este dibujo. Así es, Jenny. Leonardo, con ayuda de los pensadores de la antigüedad, nos ayudan a entender la perfección del cuerpo humano a través del cálculo matemático y de sus proporciones. Leonardo nos dejó estos cálculos anotados en su dibujo, pero no fue tan sencillo leerlos porque, ¿adivinen qué? ¿Qué? Pues que a simple vista estos no se pueden leer. Están escritos en clave y te preguntarás, ¿cómo que en clave? ¡Ay! Es que ese Leonardo de veras escribió todos estos cálculos matemáticos al revés y se necesitó de leerlos contra un espejo para descifrar lo que decían. Así es. Miren, inténtelo. Vayan por un espejo e intenten descifrar este cálculo de las proporciones humanas que anotó Leonardo en su hombre de Vitruvio. A ver, ¿ya fueron por el espejo? ¿Lograron descifrar lo que decía? Esperemos que sí, pero si no, aquí te lo contamos. Mientras les vamos dando las proporciones, pueden irlo comprobando. La naturaleza distribuye las medidas del cuerpo humano de la siguiente manera. Cuatro dedos hacen una palma. Miren su palma y compruébenlo. La palma de su mano mide lo mismo que lo de sus cuatro dedos. Sigamos. Cuatro palmas hacen un pie. Compruébenlo. Pueden quitarse su zapato y verificar si su pie es lo de cuatro palmas. La que sigue. Seis palmas miden la punta de tu dedo medio hasta tu codo. ¿Cómo les va con la comprobación? ¿Sí les coincidió? ¡Ay! La que sigue está súper interesante. Si nuestro cuerpo está metido en un cuadro y los cuadros tienen lados iguales, ayúdenme, chicos, ¿cómo son los lados del cuadrado? Iguales porque la longitud de nuestros brazos extendidos es igual a nuestra altura. Pero a ver, Jenny, vamos a comprobarlo. Vente. Extiende tus brazos y vamos a medirte con este hilo. A ver, Karol. Yo lo sostengo aquí y... Bien. Quedó hasta acá. Vamos a ponerle un nudito. Ajá. Ok. Ahora... Vamos a ver si coincide con tu altura. A ver, si quieres la agarro aquí en mi cabeza y chequemos que llegue hasta el piso. ¡Guau! ¿Cómo ven? ¿Sorprendidos? Sí, vamos. En casa también lo pueden comprobar. ¿Verdad que está bien aplicada el uso de la razón en el hombre de Vitruvio? Jenny, chicos en casa, está por acabarse el tiempo de la clase, pero hay más coincidencias que seguro les sorprenderá. Los invitamos a que pongan en marcha su espíritu renacentista e investiguen más acerca del hombre de Vitruvio y sobre la divina proporción para que descubran por qué las medidas en este dibujo se pueden aplicar a la arquitectura. Ahora sí, chicos, hemos terminado por el día de hoy. No olviden terminar su hoja de análisis del hombre de Vitruvio, realizar su dibujo y por supuesto compartirlo con su familia, con su maestro o maestra y con sus compañeros y compañeras. Estoy segura que va a ser todo un hit. Sí, yo creo que sí les va a encantar y sobre todo si llevan a cabo su comprobación. Vero, pues muchísimas gracias. La clase de hoy fue muy interesante, aprendimos mucho y ya tenemos algo que poner en práctica. Qué bueno que les gustó y espero les sea de provecho. Nos vemos en la que sigue. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Pensando el humanismo, una mirada reflexiva al hombre de Vitruvio, de historia, de sexto grado y espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Nos vemos en la próxima. A continuación, geografía. Pero antes, vamos a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer unos fondos, un fondo estático en el cual podemos utilizar ya sea una silla, un bote o un banco, lo que tengas a disposición. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a sentar en la silla o en el bote y nos vamos a agarrar de forma lateral. Vamos a posicionar los pies y vamos a sacar la cadera de tal manera que quede en el aire y ahí nos vamos a mantener 15 segundos. bien estirados. Bien estirados los codos, el pecho y la espalda lo más relajado, relajado, como si estuvieras sentado. Muy bien. Ok, y ahí tomamos la posición, nos sentamos, ponemos nuestras manos bien apoyadas, sacamos cadera y nos posicionamos. Ahí nos vamos a mantener 15 segundos. bien estirados los codos, haciendo fuerza con el abdomen. Bien. 10 segundos más. Respira, exhala, respira, exhala, bien. Mantén ahí la posición. Muy bien, así, bien estirado. 3 segundos más. Descansamos, nos sentamos, nos relajamos, respiramos, exhalamos. Ahora lo que vamos a trabajar es la parte lateral de nuestro abdomen. Nos vamos a sentar ya sea en una silla, en un bote, en un banco, en lo que tengas y vamos a poner nuestros brazos aquí enfrente y vamos a hacer una torsión izquierda, derecha, hacemos la torsión, un poco más, hacemos totalmente la torsión. Bien. Acompañamos nuestro torso con la cabeza. Hacemos rotación derecha, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Mantenemos bien derecha la espalda, acompañamos con la cabeza, muy bien, toda la torsión, bien, una más, alto, descansamos, respiramos, exhalamos, respiramos, exhalamos, nos ponemos en posición nuevamente, los brazos en frente y derecha, y derecha, izquierda, acompañamos con la cabeza todo el torso. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Nos vemos! 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 Pero cuando me has llenado, pues que no me da, porque si me ves la bonita, me grita Cucurumé. Cucurumé. La alegrita Cucurumé se fue a bañar al mar, para ver si las blancas son las. Su carita bruna blanca, la alegrita Cucurumé se fue a bañar al sacerdote y brillando a las conchitas por su pálido color. La alegrita Cucurumé se fue a bañar al sacerdote y brillando a las conchitas por su pálido color. La alegrita Cucurumé se fue a bañar al sacerdote y brillando a las conchitas por su pálido color. Y brillando todo lo que me encontraba mi padre. En mi familia no era tan común que alguna mujer estudiara profesionalmente alguna ciencia. Y nunca faltó el familiar que me dijera, ¿por qué estudias eso? Nadie se va a querer casar contigo. Decidí estudiar ingeniería bioquímica porque me ayudó a entender cómo funcionaban los seres vivos. Pero también empezó mi camino para descubrir soluciones que nadie más había encontrado. Hace unos años innovamos en el mundo de la nanotecnología, creando una nueva molécula capaz de matar virus, ayudando a acabar con una crisis de ébola. La vida te va a poner miles de retos. Está en ti seguir tus sueños, innovar y crear esperanzas y sobre todo dejar tu nombre marcado en la historia. ¡Gracias! Gracias.